Hola, buenas tardes a todos. Good afternoon to everybody. Everything's fine. Espero que sí. Y bueno, vamos allá. Ha transcurrido una semana, me parece. Desde mi última reseña, vamos allá con la reseña de una nueva fragancia. O con una nueva reseña de otra fragancia. En este caso es una fragancia de la casa Oshas. Esto es Oshas Moustache Eau de Parfum. El agua de perfume de Oshas, del perfume Moustache. En este caso es curioso porque esta fragancia, en la versión Eau de Toilette, salió hace muchísimos años. No sé si en 1950 o 1960, ahora mismo no recuerdo bien, pero el Eau de Toilette salió hace mucho tiempo. Y esta es la nueva versión Eau de Parfum, que cuenta con el reconocimiento de todo el mundo. Yo he comprado un pack, que es bastante difícil de encontrar. La fragancia en 125 ml, porque esto es un frasco de 125 ml. Estuvo a la venta durante un tiempo, luego desapareció y era bastante difícil de encontrar. Ha estado durante todo este tiempo a la venta el frasco de 75 ml, pues rondando los 30 euros, 27 con algo, 28,50, por ahí, ¿no? Y el frasco de 125, pues sobre los 35 euros, 40, en 40 ya estaba bien de precio e incluso más cara. Bueno, pues como digo, yo la he comprado en un pack, y en este pack viene la fragancia, con un gel de baño, ¿vale? La dejo aquí, y con un bálsamo Aftershave, los dos envases de 100 ml. Yo he pagado, pues no sé si llegué a 30 euros, y en mi caso, pues yo he hecho la compra en Druni. Todo, todo resultó satisfactorio, recogida en tienda, en la tienda que tienen en la calle Toro, de Salamanca de mi ciudad. Y bueno, os acerco un poco el frasco para que veáis. Pesa, pesa bastante, la etiqueta en rojo, con el nombre, moustache y eau de parfum. Arriba imagino que pone Rochas, que es el nombre de la marca. Rochas, sí, Rochas, el tapón es metálico, ahora lo voy a sacar para que veáis, y el envase pesa. Por dentro lleva plástico, pero el tapón es metálico y pesa. Y el atomizador, pues, ahí lo podéis ver. O sea, la presentación, excelente. Los enseño ahora la caja en la que venían, quizá os la enseñe luego, y vamos a seguir con la fragancia. Yo esta fragancia la he atomizado hace 2-3 días, ya la he probado antes. La atomicé a las 13.55 horas, a las 2-5 hace unos días, con un 2 más 2 en cuello, un 1 en el brazo izquierdo, en la zona intermedia, por arriba, por la parte superior, por la parte superior del brazo para poder olerla bien, y luego, pues, en el codo del brazo derecho, en la parte interna. Una atomización en el brazo, otra en el codo y dos en el cuello. Muy bien. Bueno, pues, la fragancia huele elegantísima. Me pregunto si no tiene un toque ahumado maravilloso en su salida, y esto puede que venga de la pimienta rosa que tenemos, y a lo mejor también por los efectos del Benjui, Benzoin, que tenemos, me parece, como nota de fondo de la fragancia. La fragancia huele cara, esta sí que huele cara, y para mí tiene mucha calidad. Como ya he dicho, el frasco de 125 mililitros ha sido difícil de encontrar durante un tiempo, se ha ofrecido en pack. También he visto que el pack tenía fecha de caducidad en 2022, algunos que he visto, ¿vale? Y ya he indicado el frasco de 75 mililitros, pues, está en los 27,90, 28,50, acercándose a los 30 euros, es el más fácil de conseguir, y el de 125, pues, no lo es tanto. Aunque se puede conseguir a muy buen precio, de momento. Había gente que temía que la fragancia, pues, fuera descontinuada o descatalogada rápidamente. Como digo, el frasco es de gran calidad, de cristal, y el atomizador funciona bien. Yo la veo unisex, aunque según fragántica, pues, primaría el hecho de ser unisex masculina. Ya sé, hay gente que se enfada y dice, unisex comprende lo masculino y lo femenino, pero dentro de fragántica, al categorizar las fragancias, pues, tenemos masculina, femenina, unisex femenina, que es una unisex que tira un poquito hacia lo femenino, unisex masculina, que tiende hacia lo masculino, o parece que sienta mejor en un hombre, y unisex a secas. Entonces, como digo, yo la veo unisex, pero, quizá fragántica me parece que le da la consideración de unisex masculina. Me parece muy buena fragancia, y se ha dicho que sería una alternativa a Taxido de Yves Saint Laurent. Una fragancia que tiene mucho reconocimiento y que es cara. No sé si está en los 250 dólares o euros, eh. Hay diferencia, pero es una fragancia cara, y esta se le acercaría mucho. Como digo, un aroma de gran calidad, y la fragancia excelente, según mi juicio. Vamos allá con las valoraciones de Fragántica. La fragancia fue lanzada en 2018, o sea, ahora mismo hace tres años. La calificación es, sobre 5, es de 4,45, sobre 5, con 1.286 votos. O sea, por los votos ya veis que es una fragancia que hay mucha gente que la conoce y que la valora. Tiene una perfumista detrás, que se llama Nathalie, en nombre francés, pero el apellido, no sé si es italiano o si es francés. Pronunciando en italiano sería Gracia, 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 Chetto, con doble T. Y si lo afrancesamos, sería Gracia, Cetú. Nathalie, Gracia, Cetú, o Nathalie, Gracia, Chetto. Bueno, pues vamos allá ahora con los acordes principales de la fragancia. Entonces tenemos, en primer lugar, un acorde avainillado. Quizás se destaca demasiado la nota de vainilla, yo no sé si la destacaría tanto. Que aparece en la fragancia como nota de fondo de base de la misma. Un acorde de ámbar, y decimos que el ámbar no es un ingrediente, sino que es un acorde. Y muchas veces está formado por la combinación de una resina, vainilla y pachulí. Bueno, pues justas esas son las notas que tenemos en la base de la fragancia. Tenemos benjuí, tenemos vainilla y tenemos pachulí. En tercer lugar, un acorde amaderado. Tenemos cedro del atlas como nota de corazón en la fragancia o de la fase media. Un acorde cálido especiado, sí, la fragancia es así. Un acorde de rosas, y es que la fragancia tiene rosa damascena de Bulgaria, como nota de la fase media. Un acorde especiado suave, tenemos pimienta rosa. Un acorde cítrico, tenemos mandarina, como nota de salida. Un acorde balsámico, ya he dicho que tenemos benjuí. Un acorde de pachulí, tenemos pachulí en la base de la fragancia. Y finalmente un acorde dulce, la vainilla es dulce. La fragancia, atendiendo a fragántica, ante todo encanta. O sea, gusta o encanta, suele encantar. ¿Cuál sería la familia olfativa de la misma? Pues un ámbar amaderado para hombres. Pero ya he dicho, la consideración de la fragancia, que es unisex, en mi opinión. Y en fragántica creo que prima la consideración de unisex masculina. Es decir, se la pueden poner hombres y mujeres con la ligera tendencia, quizás, hacia lo masculino. Es una fragancia nueva, ya he dicho que ha sido lanzada en 2018. Vamos allá con las notas de la fragancia. Como notas de salida tenemos dos. Tenemos pimienta rosa y tenemos mandarina. Como notas de corazón tenemos dos notas de calidad. Tenemos cedro del atlas y luego tenemos rosa de Bulgaria. Pero es rosa damascena de Bulgaria. Como notas de fondo ya he indicado que tenemos benjuí, una resina. Vainilla y pachulí. ¿Cuál es la tendencia en el mercado? Pues el valor de la misma en el mercado ha ido subiendo con oscilaciones sin parar desde su salida al mercado en 2018. Y en julio de este año 2021, pues es una fragancia que tiene todo el reconocimiento del mercado de los clientes. En cuanto a la longevidad o la duración de la misma, según fragancia sería moderada, duradera, pero primando el hecho de ser duradera. Y sí que es duradera. En mi caso, yo la percibo claramente durante seis horas. Claramente duración seis horas. En mi caso, luego la proyección dos horas y media. Que atendiendo a mi piel y a cómo reaccionan las fragancias, pues me parece muy buena. Sí, buena. En cuanto a la estela o proyección, es decir, lo que proyecta la fragancia, la nube que lleváis con vosotros cuando la habéis atomizado, pues prima el hecho de ser moderada. Prima, moderada, pesada, en función del pH, pero prima el hecho de ser moderada. Y sí que se queda un poquito más pegada a la piel. Aunque, como digo, en mi caso, durante las dos horas y media iniciales proyecta muy bien. En cuanto al género de la misma, prima el hecho de ser una unisex masculina. Y el precio, pues, sería bueno o excelente. Primando el hecho de ser excelente. Aunque parece que últimamente va subiendo poco a poco, porque el mercado se ha dado cuenta de que la gente la aprecia. Vamos allá con algunas opiniones de la gente. Una primera persona, creo que se llama Jervin Morales 1. Pues indica amo esta fragancia, elegante, no es demasiado vieja y fuerte, no abruma, deja estela, es seductora, con un gran precio. Y me interesa la última consideración que tiene, que hace él, que indica, es una fragancia que está cuidadosamente construida. Y yo opino lo mismo. Una segunda persona, que se pregunta si no ha sido reformulada. E indica que no la compren. El aroma es agradable, pero con una longevidad débil. A ras de piel. O sea, en este caso, esta persona está contrariada por pensar que ha sido reformulada. Una tercera opinión positiva, pues indica que es un perfume muy rico, cálido, especiado, con un aura elegante y diferente. Vale cada euro que pagas por él y más. Esto último yo no diría, no sea que no suban el precio, pero sí. Estoy de acuerdo con esta persona. En cuarto lugar, hay una persona que indica, Oshas pertenece a Inter Parfums. E indica que se ha reformulado esta exquisitez. Entonces se demora un poquito en indicar que habría bachis, que tendrían cuatro dígitos y otros que tendrían siete números. E indica que le da mucha pena por haber sido reformulada esta maravilla y que ahora mismo ya, pues, no proyectaría o no tendría la duración que tendría antes. Yo la he comprado no hace tanto tiempo y a mí es una fragancia que me encanta. Me parece muy buena atendiendo al aroma, a la duración y proyección en mí y al precio, a la relación calidad-precio que tiene. Una última opinión simplemente indica, esto es magia. Un olor distinguido, cálido, acogedor, sexy. Para caballeros hipsters, no me miréis la barba, por favor. Esto está cerca de ser una gran obra de la perfumería hacia lo nicho. Bueno, entiendo lo que quiere decir. No es juguetona, es un arma de seducción. Si os dais cuenta, en las distintas opiniones que acabo de citar, se indica el hecho de que la fragancia es elegante y seductora. Puede ser una fragancia firma, es decir, la que utiliza una persona siempre. Se indica que en Latinoamérica está cara y que en Europa y en España pues hay que tenerla en la colección porque está francamente bien de precio. Vamos allá finalmente con la perfumista, con Nathalie Gracciacetto, que trabaja para la compañía Givodan. Se formó en la Givodan Perfumery School. La web de su empresa es Givodan.com, la fragancia pesa. Y tiene en su haber 72 fragancias. Entre otras, para la marca nicho o de lujo, Ex Nihilo tiene Laugh Shot, que no sé si es chupito de amor, si entendemos shot como un chupito. Laugh Shot, una unisex de 2016. Para Fragrance d'Ivoire tiene Oud Jaune Intense, una unisex de 2013, que me genera mucha curiosidad y no sé cuándo podría comprarla porque es cara. Y luego la creadora de Le Mal in the Navy, una masculina de 2018. Le Mal Le Parfum, una masculina de 2020. Luego también de Le Mal Popeye Eau Fraiche, masculina de 2016. De Superman, también de Le Mal, Superman Eau Fraiche. Una masculina de 2017, muy difícil de encontrar. La creadora de la nueva Scandal Pour Homme, de Jean-Paul Gaultier, masculina de 2021. Y bueno, pues, tiene también de Kenzo Oum Eau de Parfum, una masculina de 2016. Y de Paco Rabanne, la creadora de One Million Lucky, masculina de 2018. Muy indicada para la gente joven y que hay gente a la que le resulta demasiado dulce. La gente que ya es un poquito madura igual no la aprecia tanto, pero la gente joven sí y algunos adultos también. Y destacan esa nota de Avillana. También es la creadora, finalmente, de Soleil Blanc, de Tom Ford. ¿Y qué más? Y ya, pues, vamos a ver si me da tiempo a hablar de la pimienta rosa. Algunas cosas. No es tan común en perfumería. Es una opción exótica. Se extrae de un arbusto de 7 metros de altura de la selva del Amazonas. En gastronomía está en desuso. Porque si se abusa de ella es tóxica y debe ser manejada por personal totalmente cualificado o experimentado. En perfumes, pues, se utiliza en perfumes de mujeres exclusivos, con ese toque picante que tanto buscan algunas en el perfume. Se pregunta también a algunas personas si es una nota afrodisiaca, penetra en el olfato de las personas cercanas y genera una sensación agradable con el paso del tiempo. Indicar que hay tres tipos de pimienta. Pimienta blanca, pimienta verde, pimienta negra. Y la rosa, como digo, no es una pimienta. Procede de un arbusto de 7 metros de altura de la selva del Amazonas. Y este arbusto se llama Esquinus molle. Y crece desde América Central a Brasil. También en algunas islas del Océano Índico. Y se encuentra en fragancias como Black Opium de Yves Saint Laurent, Aqua Di Joya de Armani, 212 Sexy. Y, pues bueno, parece que proporciona un toque envolvente. A mí me gusta eso en la fragancia. En Chanel, Allure Sensuelle, pues también se coloca como nota de cabeza la pimienta rosa en combinación con la mandarina. Igual que aquí, lo único que tenemos bergamota también, que le da un efecto más fresco. En Angel o The Toilette de Mugler, también tenemos como nota de cabeza la pimienta rosa asociada con la bergamota. Ya he indicado que en mi caso la proyección es de 2 horas y media y la duración en piel 6 horas. Podría medirla más tiempo, pero quizás ya es marginal. Y bueno, pues ya está. Me parece que la elección de las notas es muy inteligente. Tenemos dos como notas de salida. Pimienta rosa, mandarina, el toque cítrico de la mandarina. La nota exótica de la pimienta rosa no tan usada en tantas fragancias. Pasamos a fase media. Vemos dos componentes de calidad. Cedro del Atlas y rosa damascena de Bulgaria. O sea, es una rosa de calidad. Y finalmente vamos a las notas de fondo. Tenemos ese acorde balsámico. A mí me gustan las fragancias balsámicas que da el Benjui. Tenemos vainilla. Y tenemos patchouli. Así es que la voy a atomizar por vosotros. Y ya está. Vamos allá. Atomiza bien. ¿Vale? Y en los brazos. Parte interna. Bueno. Pues ya estoy perfumado. Para el resto de la tarde. Y me encanta esa salida que tiene. Entre balsámica, ahumada, con ese toque de la mandarina. Y que cuando se suaviza, pues ahí tenemos la madera blanca del cedro. Y esa rosada damascena de Bulgaria. O sea que... Pues mi enhorabuena a Nathalie. Grazie a tutti. O grazie a tutti. Esto es una fragancia realmente espectacular. Espero que os guste. Paca, paca, dasvidania. Au revoir. Buonasera a tutti. Y aprovechar la tarde porque ahí hace un sol con una energía muy positiva. Hasta luego. Adiós.